Estás en Santiamén, comida alotico, gracias por escogernos, todos los viernes a cantar karaoke, ven a clasificar al campeonato nacional de karaoke, animación del gordo regalón de 107.1 FM, radio actual, busca la página en Facebook, donde están tus videos y fotos, Santiamén restaurante alotico o baranduleando con el gordo, 107.1 FM, dale me gusta, todos los viernes clasifican 5 a la gran semifinal del mes, donde salen 5 a la gran final del mes, el campeonato nacional de karaoke, premios 300, 200 y 100 dólares, te esperamos.